Cuando estás bien, te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Pueblame de eso que temes Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quiere Me dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Y yo te juro que eso no es así Yo nunca tuve una gana y de yo Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Me digo que no hay otro que sí Yo soy un mago quizá Con mi cuerpo un egoísta Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre ya es tu manera Yo te quiero el que no quiera Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Estás libre como el aire Yo soy de ti y de nadie Como que me quita cuando tú te amas Sabes esos movimientos y siempre me detienes Sabes manipularme con tu carrera No sé por qué me tienes herida de espera Te dicen por ahí que voy a ser me deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo Él sufriendo que en esta relación Soy yo la que manda No pares por la taza mala propaganda Papá, ¿qué contigo? No te comen en la vida No va a interesar lo que no se ha parecido Y como no sigo atrás de ti Moriendo por ti Dime que vos me mueve ¿Qué? Me gusta ver a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Aunque digo que nadie atroque sigue Yo soy un rato pisa Con mi cuerpo un ego pisa Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre ya es tu manera Yo te quiero el que no quiera Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Yo siempre es como el aire Yo soy de ti, mi buena vez Eh, 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 eh Nadie, eh, eh, eh Nadie, eh, 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 eh Nadie, eh, 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 eh Nadie, eh, 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 eh Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre ya es tu manera Yo te quiero el que no quiera Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire Yo soy de ti, mi buena vez Una vez Una vez Una vez Una vez